Ahora sí Y las manitas ven arriba Las manitas ven arriba Dos, dos, dos Y esto suena Y aquí estamos Con todas las picas cargadas Arriba las manitas, arriba las manitas Todas, todas, todas Y los que cantan ahora Me despierto en la mañana y a mi lado Ya no están mi temboño Me preguntan que hice mal Siempre te he pegado a la de izquierdo De mi cama y de repente Todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Así que mi pie ya no fue na-na-na ¿Dónde está la barra de cuatro esquinas? A ver, arriba, 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 arriba Y la barra de monte quemado Arriba todos La gente de campo gas, arriba No te hizo falta de la de izquierdo en la de izquierdo No te hizo falta medicina Para curarme las heridas Que el pasado me dejó Si me he perdido nada les quiero de mi cama y de repente todo parece el final Hasta que te iba a bajar por la escalera, ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no me dan a mil Vamos a ver con las manitos arriba quiero leer, las manitos arriba de todo Con palmitas, con palmitas, con palmitas, con palmitas, con palmitas Y el grito de todo Santiago, a ver Suena el disco Banda Lucerito para vos dice Para el amigo Alejandro Checolar le mandamos el saludo ¿Dónde está la barra más divertida? A ver El grito de la barra más divertida A ver Y esto suena papá Lucerito No fácil que es enamorarme No es tan difícil olvidar Si sabía mi corazón Yo te busco y todo eso ¿A qué me duele ver tu foto? Te entrego mi corazón yo Por si mañana te vuelvo a encontrar ¿Cómo cantan ustedes? Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí quiere encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Y date otra vez Y date toda la noche Y date otra vez Quédate más de las doce Y date otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no te va No se va No se va Y date otra vez ¡Oh! ¡Jumbia! ¡Jobras de guitarra! ¡Una mano allá arriba! ¡Quiero ver! ¡Va! ¡Vamos al bailarismo! ¡Vamos al bailarismo! ¡Que se muevan! ¡Ahí me gusta! ¡Ahí me gusta! ¡Ahí me gusta! ¡Vamos Diego! ¡Arriba! ¡Vamos a la esquina! ¡Arriba! 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 Para Rosana Tu recuerdo Tu recuerdo Dos y va Dos y va Dos y va Dos y va Algo en ti quiere volver Algo en mi quiere encontrar Tu recuerdo Dos y va Dos y va Dos y va Y date otra vez Y date otra vez Y date toda la noche Y date otra vez Y date más de las doce Y date otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Dos y va Dos y va Dos y va Y date otra vez El pasito de Don Pito ahora El pasito es en su oración Y aquí para allá Y aquí para allá Baila, baila, baila Para las chicas solteras Como baila Don Juan Carlos Ahí ¡Huega! 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 Suena Sanita Sonido Norte Para Sanita A ver nuestra bailarina Cómo se fue Para toda la familia Salvo ¡Huega! Aguanta la familia ¿Ves? ¡Huega! ¡Buenísimo! Los aplausos son para todos ustedes Que le están poniendo buena onda Gracias a la gente organizadora Por invitar a la banda Luzorito Acá estamos en esta gira Que arrancamos En estos días Rodolfo La verdad que sí Muy contento De estar con todos ustedes Amigos A la gente que ya están bailando Ya se vienen los enganchados Como siempre Como lo hacemos Disfrutar Para que baile Para que salten Toda la barra Que se han venido dispuestos A pasarla bien La gente que vino De Buenos Aires Saludos ¿Dónde está la gente Que vino de Buenos Aires Para todos ustedes? Bueno Señoras y señores Esto Continúa La movida tropical Suena para todos ustedes Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo olvidar Fui inhumano y la alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo para siempre la perdí Y no la puedo olvidar nada Cuanto la quiero Sufro y me muero Una vez más Y no la puedo olvidar nada Sufro y me muero Mi pensamiento Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo olvidar Fui inhumano y la alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo para siempre la perdí Y no la puedo olvidar Cuanto la quiero Sufro y me muero Sufro y me muero Por verdad Una vez más Sonido Norte Y por que no la puedo olvidar Y me dice que Me dice que Es de ella Para olvidar Para la familia Salto, saludo La familia Cuella también A ver, a ver, a ver, a ver Los argentinos ¿Cómo están los argentinos? Con la banda La banda del Norte Argentino Suena de esta forma En la noche de la Navidad 2022 Suena, suena, suena ¡Woo! ¡Esto es la banda! ¡Sigue! ¡Arriba! Para que baile Juan Carlos Barco Suena la banda, suena Para Jesús Pacheco De Ingeniero Juárez Formosa Para la gente de Formosa Dejan acá la gente formoseña ¡Dale! Ya no te me dejo, amor ¡Ey! ¡A dónde soy yo, Norte! Con las manitos arriba De las cuatro escenas Quizás no sepa amarte ¡Ahí! Quizás fue cobardía Y nada más Me cuesta acompañarte ¡Vamos por Regino! Estoy llorando Porque tú te vas ¿Qué haré para afrontarlo? ¡Ahí! Me estorba el pensamiento Si no estás Pero al final de cuentas Solo quedaré Solo quedaré ¡Las manitas arriba! ¡Yo no te merezco, amor! ¿Cómo dice? ¡Ya! ¡Ya! Por andar de gira El corazón Un montón de errores cometió ¡Y las patas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡A la gente de cuatro escenas Que no se descanse! ¡Con las patas arriba! ¡Ey! 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 Para que baile Tendré que hacer un cambio Tendré que hacer un cambio No puedo andar así Yo te espera El tiempo no perdona Solo quedaré abandonado Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira El corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira El corazón Un montón de errores cometió ¡Arriba! 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 ¡Aguante los veteranos de Salabaca! ¡El saludo! ¡Arriba! ¡Vamos a las barras! ¡Vamos a las barras! ¡Vamos a las barras! ¡Esa! 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 ¡El pasito! ¡El pasito! ¡El pasito! ¡El pasito! ¡¿Cómo se mueve? ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Vuelvita! 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 ¡Impresionante las bailarinas que tenemos! ¡Ey! ¡Ey! Y el pull para arriba ¡Seguimos, loquito! ¡Ponete cumbia, papá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto! ¡Esto es salta! ¡Aguante! ¡20-22! ¡Con la banda! ¡Con la banda, Luz Alicón! ¡De banda, Don Juan Carlos! ¡Quiero que cante, quiero que cante todos! Hola, ¿qué tal, mi princesa? Atentamente, tú llego Por un mensaje de terror Y ves cambiando el descubrimiento La banda no te tiene tu ausencia ¡Qué lindo que era el deseo! ¡Como quisiera algún día! ¡Vamos a las rubias! ¡Vamos a ganiciar tu regreso! ¡Este soy yo! ¡El que te escribe con el corazón! ¡Arando por la tera está mi amor! ¡Y no hay consuelo para mi dolor! ¡Como quisiera! ¡Este soy yo! ¡El que te escribe con el corazón! ¡Arando por la tera está mi amor! ¡Y no hay consuelo para mi dolor! ¡Y las mujeres hacen así! ¡Y no hay consuelo para mi dolor! ¡Los maritos arriba! ¡Los maritos arriba! ¡Arriba todo! ¡Esa! ¡De aquí pasa! ¡De aquí pasa! ¡Aguanta el facha! ¡Ahí está bailando el facha! ¡Hey! 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 ¡La banda de Sandra! ¡Todo lo que está mi princesa! Atentamente tu negro Tu mensaje de fe Y desgabando el expresión Cuando te tiene conciencia Qué lindo que era el desvelo Como quisiera algún día Acariciar tu regreso Este soy yo El que te escribe con el corazón Barrando con la tera está mi amor Y no hay consuelo para mi dolor Este soy yo El que te escribe con el corazón Barrando con la tera está mi amor Y no hay consuelo para mi dolor Y las palmas arriba Arriba para Neucho, Guerrero Y para el flaco que salgan a bailar Que no sean gobernados Salgan a bailar Hay tantas mujeres Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Dale, dale, dale Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva Y no hay consuelo para la tera está mi amor Para la chica Ibarra A donde está la chica Ibarra Con las manos, con las manos, con las manos Con las manos arriba Hacemos todos así Que aquí vaya Que aquí vaya Que aquí vaya Que siga el ritmo, que siga el ritmo Señoras y señores Sigue el show Aquí Banda Lucerito en vivo Y esa Ya se viene el peque Aguante Quiero que cante todo La barra, la barra por acá A ver Toma la Como ven Uy, te extraño más que nunca Y no estás aquí Baila Miguel ¿Cómo dice él? Dime Dime Salón Y calor de los bebidos Y de Navero Toro Y tú dan visto y sufriendo Y de Navero Y las palmas arriba Las palmas arriba, 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 arriba La voz De Navi A todos los que están filmando Saludos Aguante los hijos Arriba, papá Saludos 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 Sonos Sonido 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 de Club Angelita. Claro que sí. Lo que están haciendo lanza nieve. Estamos filmando. Sonido Norte está filmando. Yo quiero ver la lanza nieve. Si se acabó, está la cantina, está la cantina dispuesta. Juan Carlos. Está nevando en Santiago el estero. Claro que sí. Llegó la nieve. Llegó la nieve. Esto significa que ya estamos adelantando el carnaval. Claro que sí. Juan Carlos querido. Y suena, suena la banda, suena la banda. Suena, suena. Y baila al facha. Impresionando el show del facha también, eh. Para el amigo Vino. ¿Dónde están nuestras bailarinas? Que se muevan, que se muevan, que se muevan. Y es nuestro bailarín para la mamá, para Silvia y Jorge Daniel, la mamá de nuestra bailarina acá. ¿Cómo? Ahora estás, que te vas. Ay, bienita. Y si te vas, pues déjeme. Jueve, nunca ya no. Tiene que ir a nada, quiere. Ahora estás, que te vas. ¿Tienes que bailar o no? Juan Carlos, eh. Quiero que canten ustedes Y voy a ser feliz Para no tenderte sin dejar Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Te diste jurar final Vas a querer volver Y no se va por él Porque ya estoy ajeno Sigue la oficina, sigue la oficina Y esa Saludito Para Agustín Rizzo Y Augusto Rizzo Ahí en el salón Arriba, 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 arriba Para la gente que sigue llenando Esto se está llenando papá Vamos Guillermo Para la familia Salto Para la chica Ibarra Ahora estás que te vas Ahí, mira Pero esta vez es por siempre Y nada extrañaré Hay que saltarse lo mucho Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Cántalo usted Y voy a ser feliz Sonido Norte Por no tenderte sin dejar Y voy a conocer Cuántas caricias nuevas Porque tú ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me diste jurar final Esa canta también Vas a querer volver Y no se va a mover Porque ya soy ajeno Y las manos arriba Quiero ver Que Don Víctor está bailando Cámara lenta ya Estamos filmando en vivo Para la gente de Tucumán Aguante Tucumán Aguante Buenos Aires Aguante Santa Aguante La Rioja Aguante los solteros Arriba Los solteros Bien arriba ¿Dónde están los solteros? A ver Levantá las manitos arriba Si son solteros Solteros Bien arriba Solteros Bien arriba Solteros Bien arriba Lo que no se quieren casar Lo que no se quieren casar En el 2023 A ver Arriba Y lo que salta Son los más divertidos Que salten los más divertidos Saltando 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 Arriba 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 Suena la banda Suena papá Suena papá Con un pie salto yo El otro no El otro no A ver como salta el resto Uno ¡Vamos! 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 ¡Vamos a acá Lo que tanto quisiera. El pasito del fachar. Espero que un día huyare esa pobreza. Siempre conmigo la hago vida mía. Dándome lo mejor de tu bendito amor. A formarme en duras y alegrías. Y a tu dolor. Tu mula quererte siempre, siempre. Y lucharé por ti, porque seas feliz. Y estás tanto pa' estas luchas. Y cumplí pensando en ti. Para la gente o trompa. ¿A dónde o trompa? O lumba. Claro que sí. Venga, venga, venga. ¿Ya? Para el amigo que está quemando ahí. Venga, venga, venga. Eso es que duele, yo no puedo darte lo que tanto quisiera. Solo espero que un día huyare esa pobreza. Siempre conmigo la hago vida mía. Dándome lo mejor de tu bendito amor. Sonido Norte. Y un buen duro de alegría. La bebió. Venga, palomo. Yo voy a quererte siempre, siempre. Y lucharé por ti, porque seas feliz. Y tratando tu maestras, dudas. Y cumplí pensando en ti. Quiero que hagan la vueltita, la vueltita ustedes. Vuelta, vueltita, 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 vueltita. La vueltita, eh. Eso. Eso es. Impresionante, impresionante lo que están bailando ahí. Se merecen fuertes aplausos de toda la banda acá. Para todos ustedes. Sin ustedes no somos nadie de nosotros. Todo lo que estamos acá, sin el público, sin todo esto, la banda no es nada. Realmente todo se lo debemos a ustedes. Lo que llevamos a casa, los sustentos que hacemos por acá, por la zona, en los bailes. Es para alimentar a nuestra gente. Y sin ustedes no somos nadie. Muchísimas gracias. Juan Carlos, querido, ¿qué tal está pasando usted? Este día es espectacular. La verdad que cada vez que suena Lucerito en todos los lugares, bueno, es contagiante. Y se viene un tema para usted, ¿no? No me diga, bueno. Usted dijo que iba a bailar el zapito. Ah, el zapito, el cangurito y el chofer y cuántos otros más. Cuando está la banda Lucerito, todo es alegría. Y hoy, después de la selección, después del triunfo de nuestra selección de Argentina y de la Navidad, el pueblo está feliz porque llegó Banda Lucerito. ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Vamos! ¿Dónde están los hinchas de la selección argentina? ¡Ven! ¡Arriba! 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 Y ahora, y Rodolfo, ahora tiene que bailar los muchachos. ¡A ver, muchachos! Ahí. ¿Qué baila el zapito usted? ¿Qué canta de juez? Ahí. ¡Eh! 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 ¡Siga el zapito para N.Y.P. Producciones! ¡Suena! ¡Uh! ¡Lucerito! ¡En vivo! ¡Lucerito! ¡Aquí en la Unión Santiago del Estero! ¡Sí! ¡Uno! ¡Siga el zapito para N.Y.P. Producciones! ¡Para que le la cola al zapito! ¡Eh! ¡Para que le veas como brinca! ¡Para que le veas como brinca! ¡Eso es que para que vaya! 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 Sabor, 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 sabor Mira ese pasito que hace Los Juan Carlos Barro, ahí está Suena Para el Tik Tok Que los chicos también hacen el aguante ahí Aguante, aguante, los rizos Otro es quemado, sacado al estero Tocale el corazón, games como unir Siempre estaré aquí para allá Si te dan allá para allá Sabor, aquí y para allá Si te dan allá para allá Tocale la zampa y besa los vitos Vamos a divertir con los zapatos Tocale la zampa y besa los vitos Vamos a divertir con los zapatos Tocale el zapatos a ver el chico Para castigarlos a salvar el fuego Sabor, 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 sabor Tocale el zapatos a ver el fuego Aparte el sonido del norte. Aparte el sonido. Sapo. Sapa. Sapo. Sapo. Nuestra fiesta, 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 fiesta. En la Unión Santiago del Estilo. Aquí estamos en la noche. En la noche de la Navidad 2022. Sonido, Norte, Sonido, Norte, Sonido, Norte, Sonido, Norte, Sonido, Norte, Hacemos dos más, así es, L y M, L y M, L y M, Producciones, Suena, Luzerito, Me preguntaron si es que aún te traño, me contesté que sí, le dije que está ahí, me acostumbró a dormir sin ti. Y a Shakira, ¿qué le pasó? ¿También? ¿También? Bueno, eso perso. Vamos a ver, el que nos salta es una burroa. El que nos salta, los hombres son como Icardi, sí, nos ponen de onda. ¡Vamos, saltamos! Me preguntaron si es que aún te traño, me contesté que sí, le dije que está ahí, me contesté que sí, le dije que está ahí. Me hizo tanto daño, cuando me acostumbró a vivir sin ti. ¡Argelita! Me dije que está ahí, me hizo tanto daño, cuando me acostumbró a vivir sin ti. Y la marita, se miró. Me aconsejaron que vaya a buscarte, con tu madre, pedirle perdón. Le dije que para eso ya es un poco tarde, me convirtió de dueño de mi corazón. ¡Canta luces! Yo te vi bailar, y de la mano, mi corazón te dio, y le correspondiste, que fui y te perdiste, en sus brazos bailando. Aquella canción, que era mi preferida, desde aquel rincón. Pude verte feliz, cumplí en ti que tu amor, tu amor, para siempre perdí. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! Saltando, 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 arriba, arriba. Ahí está la que te curó, Rodolfo. La que te curó. ¡Soy! ¡Chofén! ¡Aman el macho! ¡Ah! ¿Será por qué? ¿Por qué? Se tomó de más. ¡Para navío, Víctor! ¡A mi patrón! ¡Es el chofer de Montequemó! ¡Me gusta la carne! ¡Me gusta la carne asada! ¡El especial! ¿La carne de quién? ¡La carne del beso! ¡Eso es que se cañó, se me ha puesto el cordón! ¡Quieres despedirme cuando llego al poder! Por la madrugada no me agarra en mi cruz. Quiere o no quiera, todos tienen que empujar. ¡Ahora! ¡Aquí no se va a bajar! ¡Eso es nada de empujar! ¡Que la culpa no es de mí! ¡Ni siquiera! ¡Aquí no se va a bajar! ¡Eso es nada de empujar! ¡A la suena hay que bajar! ¡Y a las tiras casar! ¡Chofén! ¡Enojado! ¡Y ya se vienen los rizos! ¡Y nos estamos yendo de a poquito! ¡Gracias, Virgen de gracia! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Dónde está la banda más bien estera! ¡A ver! ¡Con el Sonido Norte! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Escuches, Juan! ¡A ver la barra más divertida! ¡El grito! ¡El grito! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Gracias, organizadores! ¡Gracias! ¡Sonido Norte! ¡Con Juan Carlos Barro! ¡Gracias a todos! ¡A todos ustedes! ¡Le dejamos nuestro corazón! ¡Fue Navidad para todos! ¡Chau! 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 ¡El baile del Canduro! ¡Va! 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 ¡Ahora sí! ¡El Canduro! ¡Va! ¡Chau! ¡Qué, qué, qué! ¡ניagua! ¡Te gusta esto! ¡Ahora sí! Quiero que se te lo son de sin las mujeres Porque te pego y lo baila así El baile de canguro El baile de canguro El baile de canguro Cuando mi gente lo baila así El baile de canguro El baile de canguro El baile de canguro Cuando mi gente lo baila así Gracias mi gente, gracias Saludos a todos los músicos A la producción Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Que te pego y divertido para ustedes Para ustedes, para ustedes Que te gustan los ritmos que se adere Para ustedes, para ustedes Quiero que se te lo son de sin las mujeres Porque el baile de canguro Saltadito, saltadito El baile de canguro El baile de canguro Cuando mi gente lo baila así El baile de canguro El baile de canguro El baile de canguro Gracias Salta, salta, salta Para la familia Luna Aguanta la gente de Buenos Aires Chau, 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 chau Gracias Sonido Norte Chau, chau Chau